Te he bajado la luna para que no vivas a oscuras He vaciado de espuma el mar pero no lo ves He cambiado de corazón para acompañar tus latidos He traído el río hasta tu puerta Mi mundo se dio vuelta y no lo ves Te he dado que la cima Mi vida he dejado en manos de tu vida Te quieres de mí, te esperas de mí Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si el pie de la negra cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies y todo lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Me he perdido la dignidad Callando cada ruido para darte paz Me han herido cuando quise defenderte Por ti, por ti, por ti te leo a muerte y no lo ves ¿Qué quieres de mí, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti? ¿Cuánto cuesta tu alegría? ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si el pie de la negra cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies Yo vivo a tus pies y todo lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, por ti, 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 por ti? ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si el pie de la negra cumplo lo que pides Yo vivo a tus pies y tú no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? 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 ¿Qué quieres de mí?